... Seguimos compartiendo durante Arriba Argentinos información de Mar del Plata y también de la región. La reunión de los intendentes con el gobernador y funcionarios del gabinete provincial dejó varias certezas y un panorama muy claro de lo que deben hacer ahora los intendentes, quienes además se llevaron la garantía de que habrá una reunión semanal de las características de la llevada adelante en las últimas horas. El intendente de General Puerredón en escuetas declaraciones dijo estar muy conforme y en el mismo sentido se manifestaron, como lo vamos a ver a continuación, los jefes comunales de General Alvarado y Villa Gesell. Positivas, porque a pesar de la situación sanitaria que ha cambiado y fue en aumento la cantidad de casos positivos, podemos seguir teniendo temporada. Y esto me parece que es fundamental. ¿Cómo ven hasta ahora la afluencia del turismo, el comportamiento de quienes eligen nuestras costas para disfrutar de las vacaciones? Mirá, nosotros tuvimos un excelente diciembre con un muy buen nivel de ocupación y aquí me parece que lo fundamental pasa por brindarles a los turistas que nos eligen como destino, brindarles la posibilidad de sentirse seguros, que lo vamos a cuidar. Las medidas han sido necesarias. La verdad que, bueno, midiendo cómo va evolucionando la curva epidemiológica, podemos identificar que los casos han crecido, se han triplicado en la provincia de manera inusitada en muy poco tiempo. La semana pasada fue la semana con mayor cantidad de casos de toda la pandemia, con lo cual, bueno, eso enciende las alarmas respecto a lo que estamos transitando una temporada turística. No es el caso de General Alvarado que hace seis semanas consecutivas que estamos en una estabilidad de casos de 50 casos semanales, pero, digamos, no estamos alejados ni de lo que ocurre en la provincia, estamos muy próximos a lo que ocurre en Mar del Plata también, estamos a media hora de Mar del Plata, así que realmente eso nos mantiene monitoreando la situación, desarrollando políticas públicas para extender justamente la cantidad de cuidados. Veíamos recién a Sebastián y a Ana Antuoni, el jefe comunal de General Alvarado y antes a Gustavo Barrera, el intendente de Villa Gesell. Ambos partícipes de esta reunión de la que hablábamos, haciendo este balance positivo que da a partir de ahora una serie de pautas para que cada municipio se maneje, para que habilite actividades y también para que administre las restricciones que seguirán vigentes mientras la cuestión sanitaria se mantenga como hasta ahora en la provincia de Buenos Aires. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo corte con más información. Gracias por ver el video.